Siempre que se hace una historia El recurso de la vía láctea es una historia enterrada Es sobre un ser de la nada Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes Fue de planeta en planeta buscando agua potable Quizás buscando la vida o buscando la muerte eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable O por lo menos querible, besable, amable Él descubrió que las minas del Rey Salomón se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente como pensaba la gente Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes Y al fin bajó hacia la guerra, perdón Quise decir a la tierra Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos Y comprendió que la guerra era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi, entre humo y metralla contento y desnudo Iba matando canallas con su cañón de futuro Iba matando canallas con su cañón de futuro Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos Hacia la estrella de aquella otra madre mayor Y como los recogía del polvo teñido Para enterrarlos debajo de su corazón Me estremeció la mujer del poeta El Caudillo Siempre a la sombra y llenando un espacio vital Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos De la melena invencible de aquel alemán Me estremeció la muchacha Hija de aquel feroz continente Que se marchó de su casa Para otra de toda la gente Me han estremecido un montón de mujeres Mujeres de fuego, mujeres de nieve Y me han estremecido un montón de mujeres Mujeres de fuego, mujeres de nieve Pero lo que me he estremecido Hasta perder casi el sentido Lo que a mí más me he estremecido Son tus ojos y tus, mi hija Son tus ojos y tus divinos Pero lo que me he estremecido Hasta perder casi el sentido Lo que a mí más me he estremecido Son tus ojos y tus, mi hija Son tus ojos y tus divinos Me estremeció la mujer que parió once hijos En el tiempo de la harina y un kilo de pan Y los miro a endurecerse Mascando carijos Me estremeció porque era mi abuela además Me estremecieron mujeres Que la historia anotó entre laureles Y otras desconocidas gigantes Que no hay libro que las aguante Me han estremecido un montón de mujeres Mujeres de fuego, mujeres de nieve Y me han estremecido un montón de mujeres Mujeres de fuego, mujeres de nieve Pero lo que me he estremecido Hasta perder casi el sentido Lo que a mí más me he estremecido Son tus ojos y tus, mi hija Son tus ojos y tus divinos Pero lo que me he estremecido Hasta perder casi el sentido Lo que a mí más me he estremecido Son tus ojos y tus, mi hija Son tus ojos y tus divinos Son tus ojos y tus divinos Vivo en un país libre Cuál solamente puede ser libre en esta tierra en este instante y soy feliz porque soy gigante amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada que no es lo mismo pero es igual y si esto fuera poco tengo mis cantos que poco a poco muelo y le hago habitando el tiempo como le cuadra un hombre despierto soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad un hombre feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen y y y y y Música Para no hacer de mí con los pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme el lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la suda más que diestro Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Yo partiré soñando travesuras Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Como vivir Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrancaran los ojos y el badaco ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay adiós que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo no muero como vivir Disfruté tanto, tanto cada parte Y gocé tanto, tanto cada todo Que me duele algo menos Cuando partes Porque aquí te me quedas De algún modo Ojalá nunca sepas cuánto amaba Descubrirte los trillos de la entrega Y el secreto esplendor con que esperaba Tu reclamo de amor Que ya no llega Anda Corre donde debas ir Anda Que te espera el porvenir Vuela Que los cisnes están vivos Mi canto está conmigo No tengo soledad Oh, no, 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 no Amén Música Si uno fuera a llorar cuanto termina No alcanzaran las lágrimas a tanto Nuestras horas de amor casi divinas Es mejor despedirlas con un canto Anda, corre donde debas ir Anda, que te espera el porvenir Vuela Que los cisnes están vivos Mi canto está conmigo No tengo soledad No tengo soledad No tengo soledad No tengo soledad La gota de rocío del cielo se cayó Y en ella el amor vio, la carita se la abogó Pero era tan temprano que no salía el sol Y cerraron las manos y mejillas de mi amor Creí que las estrellas la iban a buscar Y que en su cara bella se pomillan a jugar Me dijo tengo frío Acércame calor Y fui con tanto brillo que encendí su corazón Y mientras la besaba Me dijo en un temblor Esto es lo que faltaba para que saliera el sol Oh gota de rocío No dejes de caer Para que el amor mío siempre me quiera tener Siempre me quiera tener Oh gota de rocío Siempre me quiera tener No dejes de caer Siempre me quiera tener Para que el amor mío siempre me quiera tener Le he preguntado A mi sombra A ver cómo ando Para reírme Para reírme Mientras el llanto Con voz de templo Rompe las alas Regando el tiempo Mi sombra Mi sombra dice Que reírse Es ver los llantos Como mi llanto Y me he callado Desesperado Y escucho entonces La tierra llora La era está pariendo un corazón No puede más Se muere de dolor Y hay que acudir Corriendo Pues se cae El porvenir En cualquier selva del mundo En cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo Si es preciso Por vivir Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo Si es preciso Por vivir Por cualquier hombre del mundo Por cualquier casa Por cualquier casa El sol Si es justo Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol, hoy quisiera estrechar mi ciudad sumergida. Boca de los corales, alma de las esponjas, dureza de las piedras que se encuentran a veces, ojos de las estrellas de mar y los peces. Hoy te quiero cantar más allá, más allá de donde ha de llegar la canción. ¿Cómo voy a cambiarle el color a una ola? ¿Qué se puede querer si todo es horizonte? ¿Qué le voy a enseñar a la suma del viento? ¿Qué le puedo petar a una noche estrellada con mi vela amarilla y mi proba emparchada? Hoy te quiero cantar más allá, más allá de donde ha de llegar la canción. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol, cada rizo del suelo es un sueño contado. Algo como un recuerdo, una imagen, un beso, y en la espalda del día se queda ese algo. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol, hoy te quiero cantar más allá, más allá de donde ha de quedar la canción. La canción, la canción, mi canción. Corrían los días y a fines de guerra. Había un soldado regresando intacto, intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores de horror en su cuarto. Corrían los días y a fines de guerra. Elevó los ojos, respiró profundo, la palabra cielo se hizo en su boca, y como si no hubiera más en el mundo. Por el firmamento pasó una gaviota, 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 paz del equilibrio. Cadencia increíble, llamada en el hombro, gaviota, 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 blancura del lirio, aire bailarina, gaviota de asombro. ¿A dónde te marchas, canción de la brisa, tan rápida, tan detenida? Disparo en la sien y me estrella en la risa, gaviota que pasa y se lleva la vida. Corrían los días y a fines de guerra. Pasó una gaviota, pasó una gaviota, volando, volando, lento como un tiempo de amor que se cierra. Imperio de alas, de cielo y de cuándo, gaviota, gaviota, paz del equilibrio. Cadencia increíble, llamada en el hombro, gaviota, gaviota, blancura del lirio, aire bailarina, gaviota de asombro. Corrían los días y a fines de guerra, pasó una gaviota, volando. Y el que anduvo intacto, rodó por la tierra, huérfano, desnudo, herido, sangrando. Corrían los días y a fines de guerra, huérfano, desnudo, herido, sangrando. Corrían los días y a fines de guerra. Corrían los días y a fines de guerra. El problema no es si te buscas o no más problemas. El problema no es ser capaz de volver a empezar El problema no es vivir demostrando A uno que te exige y anda mendigando El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse El problema no es jugar a darse El problema no es de ocasión El problema, señor, sigue siendo sembrar amor El problema no es de quien vino y se fue o viceversa El problema no es de los niños que ostentan papás El problema no es de quien saca cuenta y recuenta Y a su bolsillo suma lo que resta El problema no es de la moda mundial Ni de que haya tan mala memoria El problema no queda en la gloria Ni en que falte tesón y sudor El problema, señor, sigue siendo sembrar amor El problema no es de espeñarse en abismos de ensueños Porque hoy no llegó al futuro sangrado de ayer El problema no es que el tiempo sentencia extra vivo Cuando hay juventudes soñando desvíos El problema no es darle un ancho al dolor Y hacer leña con todo y la palma El problema vital es el alma El problema es de resurrección El problema, señor, será siempre sembrar amor El problema es del Estado No hay juventudes soñando desvíos El problema, puede ser Now a活 specialty El problema, debe ser limitado El problema, debe ser material El problema, debe ser coach El problema, debe ser Música Música Y tú pasas tocando el frío con suave silencio Y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé Música Mucho más allá de mi ventana Las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido un tren Un reloj se transforma en cangrejo Y la capa de un viejo da como una tempestad de cometer Mucho más allá de mi ventana Con unes jugaban a ser un jardín En espera de abrir Mucho más allá de mi ventana Mi esperanza jugaba a una flor A un jardín Como esperando a mí Música 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 Una mujer se ha perdido Conocer al delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres no de los amantes Los amores cobardes no llegan a amores Ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar Una mujer innombrable Una mujer innombrable Huje como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Blasfemo una nota Y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo chagal Corrompiéndose al centro del miedo Y yo que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Tú me recuerdas el prado de los soñadores El muro que no se para del mar Si es de noche Tú me recuerdas sentada Ciertos sentimientos Que nunca se sabe que traen en las alas Si vivos o muertos Si vivos o muertos Me quito el rostro y lo doblo Encima del pantalón Si no he de decir tu nombre Si ajeno se esconde No quiero expresión Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños Rizueños Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja La catedral sumergida en su baño de Texas Tú me recuerdas las cosas No sé, las ventanas Donde los cantores nocturnos cantaban Amor a La Habana Amor a La Habana Esto no es una energía Ni es un romance ni un verso Más bien una acción de gracias Por darle a mis ansias Razón para un beso Una modesta corona encontrada en la aurora Tú me recuerdas el mundo de un adolescente Un seminiño asustado mirando a la gente Un ángel interrogado Un sueño acostado La maldición, la blasfemia de un continente Y un poco de muerte Y un poco de muerte Soy ciudadano del amor Llevo dogal de belleza Entre la hombrera y la cabeza Entre rodilla y cinturón Haciendo crítica social Me perfumé de valiente Creyeron que era disidente Y no era más que natural Martí me habló de la amistad Martí me habló de la amistad Y creo en él Cada día Aunque la cruda economía Ha dado luz A otra verdad El mundo tiene la razón O está en el pan En el diario Ese señor rudimentario Que nos dará La absolución Ciega La vida nueva es Con un verso al revés Como amor por descifrar Como un dios En edad de jugar Trinón Vete al destino Al punto que será final Juega lo que no jugué Y canta que aunque sin rey mago Sigo en pie Seguro estoy requete mal Debo sufrir Algo extraño Pues ni la hiel Ni el desengaño Me dan razón De funeral El fin de siglo Trae la cien Cebada de Pudredumbre Como invitándome A una lumbre Que prenderá Quien ame bien Bendito el tiempo Que me dio Una canción Sin permiso Bendito sea el paraíso Algo infernal Que me parió El día del almagedón No quiero estar Tras la puerta Sino soñando bien alerta Donde esté a salvo De perdón Ciega La vida nueva es Con un verso al revés Como amor por descifrar Como un dios Como un dios en edad De jugar Trino Vete al destino Al punto Que será final Juega lo que no jugué Y canta que aunque sin rey mago Sigo en pie Donde esté a salvo Música Hay locuras Para la esperanza Hay locuras También del dolor Y hay locuras De allá Donde el cuerto No alcanza Locuras De otro Color Hay locuras Que son Poesía Hay locuras De un raro Lugar Hay locuras Sin nombre Sin fecha Sin cura Que no vale la pena Curar Música Hay locuras Que son Como brazos De mal Te sorprenden Y te arrastran Te pierden Y ya Hay locuras De ley Pero no De buscar Hay locuras Que son La locura Personales Locuras De dos Hay locuras Que imprimen Dulces Quemaduras Locuras De diosa Y de Dios Hay locuras Que hicieron El día Hay locuras Que están Por venir Hay locuras Tan vivas Tan sanas Tan puras Que una de ellas Se va a morir El pintor De las mujeres Soles Abandonado En su empecinada Claridad Hizo su último viaje Ya muy solo Sobre el Atlántico Y fue sepultado Cuando llegó El pintor Brilloso Como la luna Con su pelo largo Con su barba Oculta De polvo Escupió al cangrejo Desde un dibujo Y le puso fecha A su despedida Y siguió queriendo Aunque no fue amado Quizás Ni como ser humano Y siguió aprendiendo El camino De la soledad En todo momento Y se fue en tres eras Alucinantes Con su pelo largo Con su barba Oculta De polvo Descargando gritos Sobre las almas Mientras los beatos Se persignaban Y él no tuvo iglesias Pero algo de altares Al amor Hubo entre sus lienzos Y en la fantasía Iba platicando Su viaje Hacia el universo El pintor De las enredaderas De luz Escribió Sus últimos signos Con triste desesperación Y dejó Sus restos A los amigos Pidiéndole solo Paredes Para sostenerlos Pidiéndole solo Paredes Para sostenerlos Pidiéndole solo Cuando se duerman Y sientan en sueños Que tocan a la puerta Como pidiendo entrar No se molesten Que acaso Es mi sol Para ti Paga algunas noches Buscando Qué cosa más Son a veces Las seis Y cuando sale el sol Yo me lo encuentro Y lo saludo Por aquí Por allá Por mañana Por hoy Por todo espacio Por todo tiempo Quien me halla Entonces me quitará frío Y no vale la pena Malgastar el calor Soy distraído Y malagradecido Y malagradecido Y malagradecido Por mañana Por hoy Por todo espacio Por todo tiempo Cuando yo pase Y les toque a la puerta Se entierran en la arena Como el avestruz Dejen que pase mi mala silueta Con su cañón despierto Y su velocidad de luz Son a veces Las seis Y cuando sale el sol Yo me lo encuentro Y lo saludo Por aquí Por allá Por mañana Por hoy Por todo espacio Por todo tiempo Por todo tiempo Nuestro tema Nuestro tema está Cantado con arena Espuma Llaves Del amanecer Nuestro tema está Listo para ser Brisa De las alas Migratorias Nuestro tema Es para ver Llover Nuestro tema está Desnudo en un balcón Fotografiando espigas Fotografiando espigas De la mar Nuestro tema está Viéndonos juntar Besos a las seis De la mañana Nuestro tema es para recordar Nuestro tema de amor Tiene quebranto Pero su empeño Sana el dolor Nuestro tema es para recordar Nuestro tema de amor Nuestro tema de amor Nos cuesta tanto Que ya es un sueño Nuestro tema es para recordar Y una canción Nuestro tema es para recordar 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 Nuestro tema de amor nos cuesta tanto Que ya es un sueño y una canción Nuestro tema de amor tiene quebranto Pero su empeño sana el dolor Nuestro tema de amor nos cuesta tanto Que ya es un sueño y una canción Nuestro tema de amor Nuestro tema de amor Esta extraña tarde desde mi ventana Trae la brisa vieja de por la mañana No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar Solo una tarde en que se puede respirar Un diminuto instante inmenso en el vivir Después mirar la realidad Y nada más Y nada más Ahora me parece que hubiera vivido Un caudal de siglos por viejos caminos No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar Solo una tarde en que se aprestan a pasar Solo una tarde en que se puede respirar Un diminuto instante inmenso en el vivir Después mirar la realidad Después mirar la realidad Y nada más Y nada más No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar Un regalo viejo Desempolvemos algo, las pasiones lejanas Algo de aquellos sueños sin ventana Vivamos de corrido, sin hacer poesía Aprendamos palabras de la vida Desnudémonos pues como viejos amantes Que lo mismo de siempre nos queda adelante Desnudémonos pues como viejos amantes Que se apague la luz y que el sol se levante Te quiero salvar De tu desnudez en pleno centro De la soledad Me quiero salvar Haciendo revolución Desde tu cuerpo de cristal Algo nos está pasando Ayer te leí una mano Y cada dibujo al verme me interrogó Algo nos está pasando Ayer apreté el interruptor De encender la luz y encendí el sol Hoy de ti hacia mí Hoy de mí hacia ti Vamos a hablar en voz Muy baja Dime lo que te pasa Déjame levantarte Déjame darte un beso Y curarte Vivamos de corrido Sin hacer poesía Aunque no esté de moda En estos días Aunque no esté de moda Te pido una mano Mis entrañas no entienden De estética y cambios Aunque no esté de moda Aunque no esté de moda Repite conmigo Quiero amor, quiero amor, quiero amor compartido Te quiero salvar De tu desnudez En pleno centro de la soledad Me quiero salvar Haciendo revolución Desde tu cuerpo Por variar Algo nos está pasando Un ruido como de pasos Viene en la oscuridad Y se vuelve a ir Algo nos está pasando Desde que la gente está empeñada En quererse amar Y en poder vivir Y en poder vivir Y en poder vivir Y en poder vivir Si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte Si no creyera en la esperanza Si no creyera en la esperanza Si no creyera que en el monte Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera Que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor De los aplausos Un servidor Como si no creyera en mi silencio Un servidor de pasado De la groga en el alma Un servidor de pasados Un eternizador de dioses De los casos Júbilo hervido con trapo y lentejuela Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacer ser mano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha Qué cosa fuera, qué cosa fuera La masa sin cantera Un amasico hecho de cuerdas y tentores Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores Qué lucecitas montadas parecera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un eternizador de dioses del ocaso Púbilo hervido con trapo y lente cuela Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Que necesita un ser humano para no apartarse de sí ¿A qué distancia está mi mano de la gente que conocí? Que le ha faltado a la verdad Para quererla disfrazar Porque un bufón llena el lugar Donde hubo un sitio para amar Porque fingimos confusión Hasta acabar con la razón En fin, no sé cómo decir Que todo ha vuelto a ser normal Solo si sé que no eres ya Lo que quisiste ser Cuando mis ojos se hacen aire Con tristeza pienso en el mar Porque mi tiempo es la distancia Recogida para olvidar Y veo un dibujo del amor Ya lo que quisiste ser Veo tus brazos que han llevado Mil adornos sobre su piel Y han olvidado hasta que fueron Una historia de amanecer Y tú en función de relucir Que no eres ya Lo que quisiste ser Tus piernas de tres a seis De la tarde En la memoria de pronto me arden Y cuando quiero aliviar mi locura Solo me calma comer aceitunas Una aceituna mordida le ha vuelto la vida Todo tu sabor Todo tu sabor Maravillado Maravillado Respiro y siento tu olor Y aquí me tienes Bien aferrado A la semilla Como colgando de ti Tus piernas de tres a seis De la tarde En la memoria de pronto me arden Y cuando quiero aliviar mi locura Solo me calma comer aceitunas Tus piernas de tres a seis De la tarde En la memoria de pronto me arden Y cuando quiero aliviar mi locura Solo me calma comer aceitunas Tus piernas de tres a seis Siempre hay quien quisiera ser distinto Nadie está conforme con lo que le tocó El de edad quisiera ser un niño Y el rapaz se raspa sus pelusas en flor Los que tienen nada quieren algo Los que tienen algo quieren todavía más Para pretender el mundo es largo Para conformarse sin venta o en jamás Un señor quisiera ser mujer Y una chica quiere ser señor Y una chica quiere ser señor Hasta Dios sueña que es un poder Y Mariana Y Mariana Y Mariana Y Mariana Quiere ser canción La tolerancia es la pasión de los inquisidores Que el buen ladrón quisiera no tener que robar Le deben al silencio la voz los ruiseñores La eternidad no es más que un truco para continuar La libertad solo es visible para quien la labra Y en lo prohibido brilla astuta la tentación Nacer a veces mata y ser feliz desgarra A quien acusaremos cuando triunfe el amor Un señor quisiera ser mujer Y una chica quiere ser señor Hasta Dios sueña que es un poder Y Mariana Y Mariana Y Mariana Quiere ser canción Y Mariana Y Mariana Y Mariana Y Mariana Y Mariana Quiere ser canción Si tu signo es jugar Con virtud Pero hay amor Hay amor No te juegues el corazón Hay amor Hay amor Pon el verbo a su corazón Pon el verbo sin corazón Pon el verbo tú Pero pon el verbo que te haga bien Si tu signo es arder Arde con todo Tu camisa Tu patio Tu salud Si tu Si tu debes arder Si tu debes arder De cualquier modo Arde bien Con virtud Pero hay amor Hay amor No te queme el corazón Hay amor Hay amor Pon el verbo a su corazón Pon el verbo sin corazón Pon el verbo tú Pero pon el verbo que te haga bien Si tu signo es cantar Cántalo todo Tu camisa Tu patio Tu salud Si tu debes cantar De cualquier modo Canta bien Con virtud Pero hay amor Hay amor Canta siempre de corazón Hay amor Hay amor Hay amor Pon el verbo a su corazón Pon el verbo sin corazón Pon el verbo tú Pero pon el verbo que te haga bien Pon el verbo a su corazón Pon el verbo sin corazón Pon el verbo tú Pero pon el verbo que te haga bien Pon el verbo sin corazón Pon el verbo sin corazón Pon el verbo sin corazón En estos días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con un poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio, sordo del tiempo, gritan tus ojos. ¡Ay, de estos días terribles! ¡Ay, de lo indescriptible! En estos días no hay absolución posible para el hombre. Para el feroz, la fiera que roja y canta ciega. Ese animal remoto que devora y devora primaveras. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio, sordo del tiempo, gritan tus ojos. ¡Ay, de estos días terribles! ¡Ay, de estos días terribles! ¡Ay, del nombre que lleve! ¡Ay, de cuánto se marche! ¡Ay, de cuánto se quede! ¡Ay, de todas las cosas! ¡Ay, de todas las cosas! ¡Que hinchan este segundo! ¡Ay, de estos días terribles! ¡Asesinos del mundo! ¡Ay, de estos días terribles! 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 No precisa frontera, como la primavera, no prefiere jardín. Mi amor, no es amor de mercado, porque un amor sangrado, no es amor de lucrar. Mi amor, es todo cuanto tengo, si lo niego o lo vendo, ¿para qué respirar? Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Mi amor, no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge sanar. Mi amor, es un amor de abajo, que el de venir me trajo, para hacerlo en final. Mi amor, el más enamorado, es del más olvidado, en su antiguo dolor. Mi amor, abre pecho a la muerte, y despeña su suerte, por un tiempo mejor. Mi amor, este amor aguerrido, es un sol encendido, por quien merece amor. Mi amor, el más enamorado, es un sol encendido, por quien merece amor. Mi amor, el más enamorado, es un sol encendido, por quien merece amor. Mi amor, el más enamorado, es un sol encendido, por quien merece amor. Mi amor, el más enamorado, es un sol encendido, por quien merece amor. Mi amor, el más enamorado, es un sol encendido, por quien merece amor. Mi amor, el más enamorado, es un sol encendido, por quien merece amor. Mi amor, el más enamorado, es un sol encendido, por quien merece amor. Suena su versión desesperada, su versión de los misterios que lo animan. Su versión del alma, su canción de amor bate las alas. Su país o su emoción llega y camina, su ilusión desarma. Y una vez que acaba la canción queda esperar, que vuelva a partir, que vuelva a llegar. Así me sorprende a ratos el amanecer, soñando que aún siempre va a volver. Y para mí, dañe la luz, con melodía que parece azul. Y para mí, dañe la luz, precipitándolo como una luz, sospecho que su melodía llega de amar la poesía. Y para mí, dañe la luz. Y para mí, dañe la luz. Y para mí, dañe la luz. Música 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 Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Música Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor. Música Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino. Música 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 Música